al partido del favorito de Álvaro Saavedra, del gran Haaland, Gibraltar 0, Noruega 3 y bueno muchachos, hablar de Noruega es hablar de Haaland FC, o de Gar FC, no sé, no quiero subestimar a Noruega pero a comparación de sus jugadores, como que no hay mucho renombre por ahí y bueno, enfoquémonos más en Noruega, ganó por 3 a 0 y me sorprende que ningún gol fue de Haaland me sorprende que ninguno de los 3 fue un gol del jugador del Borussia Dortmund e incluso lo cambiaron, cambiaron a Haaland, no sé si se lo están guardando o quizá por un tema de cansancio, lo cual lo dudo, al igual que Odegaard pero bueno muchachos, ¿qué podemos esperar de Noruega? porque lo tenemos en un grupo que va a estar peleando con Países Bajos y quién sabe si con Turquía, porque con el partido que ha dado hoy Noruega quizá su duelo definitivo puede ser contra los turcos ¿qué opinas tú Álvaro sobre la selección de Noruega? Bueno, si bien es cierto, como te has dicho, Noruega no hay jugadores, muchos jugadores de renombre pero aún así el día de hoy Noruega que se ha enfrentado frente a Gibraltar si no me equivoco, pero ha demostrado que sin Haaland, no es necesario Haaland tampoco lo cambiaron, pero siento de que a esta Noruega sí le dio bien en este partido y no es necesario tampoco depender, mejor dicho, de Haaland, ¿no? así que yo creo que con Turquía va a haber consecuencias si tampoco Haaland está activo, así que cuidado con eso Bueno, también de hecho a Haaland lo cambian cuando están ganando 3 a 0 así que creo que ya es un poco para que descanse, ¿no? para no arriesgarlo tanto al jugador Bueno, Josué, ahora a ti te pregunto ¿qué tal esa dupla Haaland-Odegaard? porque estos dos son los que más resaltan en este equipo noruego ¿sientes que pueden hacer algo en este grupo? ¿crees que puedan hacerse con un cupo en el Mundial? te lo pregunto ahora en la jornada 1 Es muy pronto para decir que sí, ¿no? porque recordemos que en Holanda hay gente y es el inicio de la jornada 1 sería apresurarnos a decir que Noruega se clasifica por solo un partido de 3 goles a un Gibraltar que si bien no es tan conocido y no suena mucho sería muy apresurado Odegaard juega más atrás de Haaland y Odegaard salió antes del tercer gol entonces el presente de Odegaard tampoco es malo viene de jugar Europa League viene de marcar en la liga también contra el Tottenham entonces tienen buen presente ambos jugadores de Noruega pero creo que al referenciarlo muy bien a ellos dos el equipo se pudo soltar ya que tenían la marca y los ojos en Haaland y en Odegaard y pudieron llegar así a los goles, me refiero por otros jugadores Sí, tienes razón incluso los goles los hicieron otros futbolistas y vemos que quizá, yo creo que sí son importantes pero bueno, esperemos que para la selección no se vuelvan dependientes vamos a los comentarios un saludo para Jefferson Rojas y Alex Romero nos dice Noruega tiene una delantera letal claro, Haaland lo hace letal y con Haaland y Odegaard muchos jugadores buenos Adrián, nuestro querido Nostradamus se metió en los comentarios y dice Haaland, hola manitos un saludo para ti Adrián y bueno, ya tenemos los pronósticos de Adrián para la próxima fecha y bueno muchachos sin nada